aleluya aleluya gloria a Dios gloria a Dios santo Jesús santo es Jesús si hay una amiga propia que quiere la oración pasa como se quiere no se vaya a hablar sintiéndose en su corazón tal vez esta es la última noche gloria a Dios que Dios se está llamando es un casado estamos aquí ahora en el nombre de Jesucristo aleluya alabás en el nombre del Señor gloria a Dios santo 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 aleluya aleluya gloria aleluya santo gloria a Dios santo gloria a Dios santo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios